Muy buenas chicos, aquí JobJob0 Quiero mostrarles justamente un deck que me pareció muy interesante, me lo jugó un oponente Yo creo que le cambiaría el nombre a... ¿Cómo se escribe? Cuando son decks de amalgamas Se llama... bueno, de amalgamas, ¿no? Entonces lo voy a enseñar el deck en sí Tiene la peculiaridad que lleva a esta legendaria El uni amalgamada Lleva los errores y lleva también justamente el esbirro La amalgama a lo profundo que nos ayuda a desvelar un tipo de esbirro Igual que trajetiamos, ¿no? Se llama hand buff porque juega con una sinergia muy particular Dark que tiene los de acá, que tiene transfusión de sangre, que bufea las cartas de la mano Metemos también metal armónico que igual bufea las cartas de la mano Tenemos bestia de fiestas que bufea las cartas de la mano Entonces tenemos mucho buff de mano, por eso le puse el deck hand buff Y metemos también el totem estéreo que bufea justamente cartas de la mano ¿Ok? Hasta ahí todo bien Meto también el bocadragón para bufear los esbirros del deck El varón mortescarcha nos ayuda a robar cartas Metemos recolector de cuerpo porque pues conviene para tener curva tu turno 1 Tenemos ahora 4 esbirros y tenemos el error y tenemos el recolector Metemos también sastre del show, una carta muy interesante porque le da su A un esbirro le otorga la cantidad igual a la salud y al ataque que tenga este esbirro Que se va a estar bufeando por todo lo que mencioné anteriormente Entonces podemos bufear bastante a uno de nuestros esbirros en campo Luego también tenemos guardenjambre nerviano que cuando se invoca, invoca copias del mismo Y cabe señalar que pues como estamos bufeándolos puede caer de estos guardenjambres bastante bufeados Al maestro de escuela que nos puede dar alguna chizo como transfusión Nos puede dar metal armónico para poderlo jugar con el esbirro o alguna otra carta interesante Una arma en pena para poder estar generando esbirros Aparte que puede tener bastante ataque y nos puede ayudar a curarnos Ciliax la misma razón aparte que se puede fusionar con nuestros esbirros como la amalgama a lo profundo o el error Tenemos como ignomos igual para curarnos y hacer daño Y por último a la banda unidad amalgamada Que pues va a caer con buffo, nos puede ayudar a ganar el combate ya sea Así que con sigilo lo podemos aguantar para el siguiente turno dependiendo contra que estamos jugando O si ocupamos pues atacar dos veces y curarnos bastante Con el robo de vida y con el viento furioso que puede tener el esbirro Vamos a ir por unos combates para que lo vean en acción Combates complicados para el sería el de que control De que puedan barrer pues fácilmente la mesa con alguna magia Que pues uno de ellos es ese Que tiene la carta que explota cadáveres Y el de 8 que barre la mesa completamente Sacerdote control puede ser otro Y pues en si yo creo que es lo más fuerte que podría barrerte Los demás no tienen tanta fuerza para barrer el campo Y pues vamos por unos combates para que lo vean en acción chicos Vamos a por ello Y me acaba de tocar contra un brujo Brujo se puede complicar en el sentido que Se puede complicar en el sentido que justamente Su turno fuerte es el 5 Invocando un esbirro que va a invocar un muerto de la mano Bueno que descartó más bien Que puede ser el 11-11 Puede ser provocar 4-9 creo que tiene de salud Que le va a invocar el 11-11 Puede hacer varias cosillas ahí Molestas Turno 2 Pues voy a tirar esto Ahorita no gasté la moneda Quiero ver que Realmente que propuesta agresiva tiene mi oponente Parece que nada al menos de momento Puedo bofear mis cartas de la mano ahorita Termino mi turno Se bufa la amalgama a lo profundo Empezamos con propuestas agresivas O que hacemos aquí Pues empezamos un poquito Un poquito A bufear Ok Vamos a invocar a este Vamos a empezar a hacer daño a la cara Aquí todavía no tiene la fuerza para invocar A su esbirro que va a estar molestando Ok Invoca un clamo vacío Yo puedo invocar Esto Y está bastante bufeado de hecho Robo otra carta Y vamos a ver que pasa aquí Él ya se bufeó Ok Va por trade aquí Rara jugada Porque Ok Activo el estertor Y luego se destruye Vamos a ver que demonios invoca Ok Invocó Malganis Que de hecho fue muy malo que se invocara Malganis Porque puedo tradearlo fácilmente Ok Descarto eso Puedo tradearlo simplemente así Voy a invocar esto Porque me conviene ahorita Bufearlo del deck Vamos a tradear esto Que no lo queremos en mesa ahorita Vamos a robar otra Una carta Tenemos para seguir Bufeando las cartas de la mano Y tenemos para seguir Bufeando Aún más Mis cartas de la mano Que van a caer muy fuertes Aquí Ok Moral Behemoth Tiene para Activa el poder de héroe Me gusta la idea Tirar esto Pero antes de tirarlo Vamos a bufearlo Un poquito más Tiramos esto Trayamos aquí Vamos a empezar a molestarlo Aquí puede tradear con el 5-3 No es como que le convenga totalmente Luego también si me tradea con el demonio No va a poder tradear su babosa Por lo mismo O sea Invocar un 2-2 con provocar Puede tirar algún hechizo Para matar a su babosa Eso sí Yo tengo bastante bufeada La sastre del show Puedo darle mucho buff A uno de mis esbirros Aquí va a caer el provocar Supongo No lo tiene en mano Supongo que buscaba tradearlo Para poder tradear con la babosa Y poder Evitar Mi ventaja Aquí invoca justamente Una carta muy fuerte Aquí vamos a tradearla De hecho Y como quiero ir face Quiero hacerle todo el daño posible Vamos a hacer esto Yo te estoy obligando a proponerme algo fuerte Bueno A él le estoy obligando a proponerme algo fuerte Si me tradea Puedo invocar al provocar Probablemente quiera activar el efecto del no muerto ese Tirando alguna otra carta Puedo tirar Ok Desvela uno Y lo revive Supongo que ver por el 6-6 Malganys no creo Ok 6-6 Vuelve a invocar otro 6-6 Aquí el problema es que no me va a dejar matarlo Como me hubiera gustado Aquí se va a invocar Tadius No se invoco Tadius What Si no se invoca Tadius Pues simplemente puedo hacer remendejo Matarle esto Y matarle un Probablemente Tadius que tenía en la mano Y traer simplemente esto Si Tenía Tadius en la mano Y ya con eso tengo muchísimo valor Ahorita ya el sastre del show También tiene 5-5 Probablemente de ahí busco un vacío bisal O algo por el estilo 3-6-10 Son 10-14 Tengo 14 de año Ya tengo Littal Si no hace nada para matar uno de los esbirros Tengo Littal el siguiente turno con sastre del show No le alcanza todavía para matarme Y va a hiperdelita lo único malo Uno Dos Ok Búfalo de la mano Puedo darle ataque Pero el problema es que tampoco es suficiente para ganarle Vamos a generar todavía más fuerza Me gusta la idea de ir totalmente face GG bro Está bastante interesante el deck La verdad está bastante divertido No hace falta de combate chicos Y ahora me toca justamente contra un chamán Creo que tampoco tiene remover el escenario Así suficientes como para generarme una amenaza completa Me gusta la idea de quedarme con el 3-3 Pero el problema es que ocupo turnos bajos para lidiar con los totems que vaya a meter En caso de que sea el deck totem Chicos Olvide mencionarlo Por favor si se pueden suscribir al canal En la parte inferior derecha del video Tienen el botón para suscribirse Eso me apoyaría bastante Y próximamente si tengo bastantes suscriptores Voy a empezar a hacer algunas rifas De De algunos paquetes ahí de la tienda Por si les interesa Por favor suscríbanse chicos No les cuesta nada Es gratis It's free Así que denle Justamente totems Lo que dije Probablemente meta Bestia de las fiestas Para empezar a Poder traer los totems que vaya metiendo Que no los quiero ahorita en mesa La verdad No les saqué tanto valor a bestia de las fiestas Pero Pues es que ocupo Ocupo meter algo Igual va a pegar con el arma de la cara Va a generar Ok No fue la cara Aquí invoca ese totem Bufea Y gracias amigo Justamente me salió una carta muy buena Para empezar a A molestar a mi enemigo Que es justamente la niñita La con mi plaga Es muy buena para lidiar contra Dex que meten mucho campo Yo si que me lo puede traer ahorita Si Pero de todas maneras Cuando mate a los dos Van a generarme dos dos Con provocar Ok Porque pega con el arma Ahí Otro de los que Ok Va a bufear los esbirros Mete eso Yo creo que le doy el ataque Y la salud a este Para poder traer el 5-5 Yo creo que si va a tener que ser necesario El problema es que no es suficiente Tengo que traer aquí Pero es que no me alcanza Puedo traer uno El problema es que este va a seguir bufeando El problema fue justamente la cosa de las profundidades Que no me dejó Que no me dejó Traer perfectamente Que no me dejó Pego Al final de la buena Se va a curar Pero Vamos a ver Que pasa Todo va a depender Que tenga ahorita El siguiente turno Voy a tirar al maestro de escuela A ver si sale algo bueno De alguna magia Porque igual no tengo para atacar Directamente al esbirro Uy Me lo logró matar Eso es malo Me puedo traer con estos dos Y me puedo traer aquí Incluso con Con el arma Me puedo pegar aquí Que Decidió pegarme con ese Y con estos dos Supongo El problema es que se va a seguir bufeando Con esto Y tenía otra cosa Las profundidades en mano What Voy a bufear todos los tótems Aquí tiene que salir algo bueno Si no GG va a ser Tengo que matar eso Si o si El problema es que no me conviene bufear nada Juego por robar Probablemente Uff Nada Tenía Bloodlust Bueno GG bro No me tocó nada Como para meterlo Me salieron las cosas de bufos Pero pues no me salieron los esbirros Ni modo Ese pasa Vamos por otro combate A ver que tal chicos Y me toca Contra otro chamán Ok Si es otro chamán Ocupo cartas turno bajo Nuevamente Esa es la misma persona ¿Verdad? No El otro era Dark King O tengo Al recolector de cuerpo Para meter turno uno No tengo cartas que bufean No ahorita la mano O el deck Pero Uff Creo que Ocupo mental presencia Para Lidar contra los tótems Que meta En caso que sea La versión tótem Curiosamente Meto más que Dos Cuatro magias Creo Y en el combate pasado Me tocaron Dos de ellas Ok Tótem Generado O no Es que no le conviene Generar el tótem Ahorita lo puedo traer Con poder de héroe Y el esbirro Supongo que lo están pensando Si sale un provocación Chido Si sale un 1-1 Puedo traer los dos esbirros No le conviene Tiene moneda También Hay que tomar en cuenta Eso Como tiene moneda Puedo tirar una carta De torno antes Ok Se le acabó el tiempo Me gusta la idea del tótem Porque va a bufear Las cartas de la mano Por favor A este No Bufeo a Silix Se habrá ido Mi oponente Se le fue la Cuerda ahorita Así que no sé Mientras tanto Yo tomo agua Y aprovecho Por hacer unos gestos Para aprovechar Como se ve Mi skin Está muy chido La verdad Nadie puede titubear Está bueno El skin Está muy bonito Yo lo recomiendo Todavía no tengo El héroe dorado Porque no he jugado Casi con él Y parece que Este va a ser Un free win No ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste amigo? No No te vayas Quiero jugar Quiero mostrar aquí El potencial El potencial del deck Y lo miraron en el primer turno En el primer juego Pero bueno Lástima Vamos a ir por otro combate Este no cuenta Me tocó contra un deck Puede ser Controlo agro De limpieza De momento Vamos a tratar Vamos a tratar de hacer un combo Que lo mate De una Complicado un poco Sé que voy a poder Meter esbirros fuertes Pero no Yo sé que tampoco Es como que tenga Un OTK Por ejemplo Una carta que bufea Todos los esbirros del campo Y eso Aquí puedo buscar Un counter spell O una objeción O un hechizo De No sé De momento Vamos a tratar De traer aquí ¿Por qué? Porque quiero Cadáveres Para poder Activar transfusión Y bufear bastante Los esbirros de la mano Ok Invoca su propio Necrófago ¿Me aguanto Las cartas de la mano De momento? Tengo ocho en mano Remendejo O algo por el estilo Puedo tirar Ahora sí transfusión Y tirar Bestia de las fiestas Va A bufear Tres esbirros Se me hace bien Esto va a bufear Dos Y va a bufear Todos Y esto va a bufear Ahora un poquito más Uno Ok Bufea bastante bien Tengo un cuatro Cinco Ahora en campo Tiene cinco De Mana Puede traerlo Con el esbirro Con el arma Supongo que voy a meter Al maestro de escuela Me gusta la idea De meterlo en campo Igual tengo esto Pero Ok Algo de De cazador Vamos a meter esto De todas formas Muy buena carta Y paso turno Supongo Si tiro moneda Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Me aguanto La jugada Del momento Ok Pega con el esbirro Puedo invocar Un tres Tres Ahorita De ahí Dos cadáveres Supongo que hago Esto Bufea lo de la mano Y Incluso me gusta Esto Fíjate Sé que puedo Bufearlo más Pero Me gusta La idea De hacerlo Porque Son Dos esbirros Bueno Tres esbirros Seis Ocho En campo Saben Les digo que Este match Es complicado Porque El problema Contra Contra Como se llama Contra DK Es justamente Que Tiene muchas Maneras De barrer Campo enemigo Ahorita en turno Ocho Tiene su esbirro Que le va a generar Mucho Mucha ventaja La verdad Transplosiva Supongo Si 1,2,3,4,5,6,7,8 Tengo 8 cartas Yo creo que va a barrer En ese turno Supongo Si no puedo Servirle bastante Año todavía Obviamente Va a barrer Es un 3,3 Nada más Yo pensé Que iba a estar Bajo Fuiado El esbirro Me gusta la idea De meter este Y a lo mejor Meter uno de estos Buena 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 Me gusta mucho El guardia enjambre Porque como los esbirros Están bufeados Me conviene mucho Tenerlo en mano Me gustaría que me saliera El otro guardia enjambre Así me sentiría seguro De poder bufear varios Y poderlos meter Bastante bufeados Próximamente Fotógrafo Algo de 6 Boke La que hace 6 de año Silvanas Lo va a matar Ok Me gusta la idea Aquí De no bufear Todavía Y aguantarme ¿Sabes qué? Sí, sí voy a bufear Tiro esto Y Voy a tirar Esto aquí Uff Yo creo que voy a agarrar este Como estoy metiendo Bastantes No muertos Tiene 10 13 Vamos a ir Face Igual va a explotar Cadáveres No importa Que explote Sus cadáveres Ahorita Ajá Tiene 10 10 cadáveres Puedo explotarlos Fácilmente Tiene 6 Cartas En mano Sé que una De las cartas Que copió Con el fotógrafo Silvanas Obviamente Iba a hacer La explosión De cadáveres No sé Para que se la juega Tanto Seguro Que para que explotaran La menor cantidad Posible O algo por el estilo No sé Ok Genera una copia De un No muerto Sale Sale Este esbirro Lástima Que tengo Puros No muertos En mano Ok Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto De aquí Vamos a invocar Este error Que está bastante Mamadillo Ahorita Contra cualquier Otro AD Me sentiría Bien cómodo Pero como estoy Contra un DK Que tiene Muchos Removals Les digo que Si me molesta Un poquillo No creo Que No trae Ok Tiene para Traear ahí El problema Es que se está Curando bastante Podemos hacer así En caso de que Se bufe Este también Me conviene Vamos Aquí Nice Tiene que Traear los dos Tiene cuatro Cartas en mano Tres esbirros En campo Y el arma Entre las cartas En mano Tiene que haber Removals Y Si traea Al Invencible No le va a ir bien Supongo que va a Tirar un removal En área El único problema Es que revive Este Que supongo Que lo va a Traear con Poder de héroe Ahorita el problema También es que Está generando Cadáveres Ok Hago esto 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 Y esto Y paso Turno Ya no tiene Roba Almas Lo otro que tiene Nada más es Explosión de cadáveres Una lástima Que este no Bufeo al Guarda Enjambres Ok Tiene salud Maestro Escuela Tiene cuatro Demana Match complicado Sobreviví Sobreviví Vamos por otro combate La verdad Este Que es bastante divertido Pero si Estuvo carnet Con ese partido Para mí Y vamos Por un último Match Que es Contra un Cazador de demonios Yo creo que Puede ir bien Contra el Cazador de demonios La verdad Voy a dejar De tener transfusión Suena bien raro Pero Los buffos Me convienen Y ya que Con dos cadáveres Puedo bufear Las cartas De la mano Suena bien raro Tirar moneda Y tirar Poder de héroe Yo sé Que suena Que soy un bot Probablemente Para él Pero con este X Si jala La verdad Suena bien raro Pero Yo siento Que si jala Ha de estar pensando ¿Por qué quiere Producir cadáveres? ¿Cuál es el objetivo De mi oponente? Ok Invoca con acometida Voy a traer uno Con uno de mis De mis Poderes de héroe Lástima que Que no voy a meter Ahorita al totem Pero pues Igual se va a bufear Contra transfusión Así que Probablemente Meta el error Tira esto Y mete el error Siguiente turno Meta uno De los guardanjambres Porque Voy a ocupar Defenderme Parece que Es un deck de magias También Su combo Más fuerte Es marcarme El esbierro Y Hacerme daño Pegándole Entonces Vamos a ver Que pasa Ok Esto Y probablemente Este Porque me produce Cadáver De todas maneras Sabes que Otra cosa Me preocupa Que sea El deck De demonios Lo bueno Es que Creo que Es hasta turno 6 Cuando puede Meter Los demonios Pesados Y de momento No va a poder Va a traer Con Una magia Voy a meter Esto en el siguiente turno O puedo meter Esto De hecho Me gusta La idea De meter Estos dos Para evitar Que se buffen El problema Es la otra Carta Que robe Me gusta Más esto O Meter Esto Me gusta La idea De meter Estos dos Ahorita Si se buffa Uno Los guarda Enjambre Muy bien Si se buffa La sastre El show También está bien Porque la sastre El show Voy a poder Buffear Uno de esos Vierros Que meta En campo Y tiene que Traer Si o si El tótem Estéreo Ok Robo Una carta Ciliax Me conviene Buffa Justamente A lo que No quería Que buffara Pero bueno Puede tirar Bastantes Cartas Y empezar A hacer Daño Con su Con su Naga Supongo yo Que es la Legendaria Y va a empezar A tomar Magia Para que Empiece A pegar Los esvierros De menor Ataque Ok Otra cosa Tiene que Tiene otra magia Para poder Matar Aquí El poder De héroe Ok Se gasté El mana Con eso Y ahora Que amigo Puedo Buffearlo De hecho Se me toco Buffearlo Y ir a la cara Que quiero Traer También Eso Es el problema Vamos a tirar Esto Para ver Si sale Algo Bueno De aquí Uff Me gusta La idea De tirar Este Por el simple Hecho De que Esto Buffé Me viene De maravilla Uff Es estrecho What ¿Por qué ¿Por qué Porque no Le atino El guard Enjambre Tengo dos ¿Por qué No le atinas Maldita sea Ok Invoca Un demonio Invoca El que Jode Bastante Ok Puedo Matarlo Más Más de 6 De año De expresión Puedo Traerlo Con estos Dos Voy a tirar Otra magia Aquí Supongo Ok Ya tiro Muchísimas Magias Vamos a Jugárnosla Así Atínale Al fin Ya era Hora Que Atinaras El problema Es el daño Que me puedo Hacer Con los Esbierros Esos Ok Me puede Traer Todo De hecho Pega Aquí Pega Aquí Pega Aquí Y pega Con el No es que No convendría Que pegar Con el Héroe En ese Pega Con el Héroe A uno De los Provocar También Va A pegar La cara Con el Héroe Está Arriesgando Mucho Al hacer Eso La verdad Si Lo hace Son 8 Daño En la Cara Bueno Eso Si Tiene Sentido Si Los Bufeo Son Siete De El problema Es que Va a ser Siete Daños Y El otro Esbierro Va a sonar Raro Pero Me conviene Esto Probablemente O Aquí Aquí Y Traer Aquí Y Meter Los Esbirros De Acá Me preocupa Un poco Lo que Vaya A salir Porque Puede Meter Tira la carta Para invocar Los demonios Osea Puede Pegar Aquí Tira la carta Para invocar Los demonios Pega Pega Isletal No es que Dicho era Isletal Es que si lo tiene Isletal Porque Pega Luego invoca Los demonios Pega De nuevo Con el 8-8 Con Acometida Y Por De Héroe Pega La cara No pues GG Ni Ni modo Ni modo Bueno Chicos Hasta aquí Voy a dejar el video Después de esta Paliente derrota La verdad No puedo bufear Lo suficiente Para poderle ganar Y aparte Este maldito Totem Que nunca Le atinó A mis Enjambres Tuve Muy mala suerte De ahí Si No los Enjambres Hubiera tenido Enjambres muy fuertes Que si me pegaba Con el Tagon Que tiene En vestida Y que Hace daño Equivalente Al ataque No me hubiera Hecho daño Porque hubiera muerto En el instante En el momento De traer Con Enjambre Pero bueno A veces pasa El RNG Pues ya saben Como es Y pues nos vemos La próxima chicos Si tienen algunos Decks Divertidos Que quieran pasar Ya saben Que me lo pueden enviar Y si me quieren agregar Mi padre Mi padre Mi padre Mi padre Que es Jobjube 0 Hashtag 1580 1580 Es Ok Ahí está Para que lo vean Lo ponemos Voy a poner esto Aquí No Si lo voy a dejar Aquí Bueno chicos Y nos vemos La próxima Por favor Suscríbanse al canal Me ayudan Con eso Y hasta luego Nos vemos Nos vemos